por aquí anda por aquí Olmos, ¿está Olmos? claro que sí, ¿verdad? sí a ver Clarice, ¿usted qué me entiende por razón o proporción? cualquiera de los dos espérame ok, anda por aquí Sánchez Guillén yo procede ahí voy compañero Sánchez Guillén, bueno usted, ¿quién es el voluntario? sí, sí estoy, pero que se me volteó el teléfono, podía ok, vamos a ver compañero voluntario entonces la salvó, a ver compañero voluntario ¿qué es razón y proporción? la razón es como la capacidad de la mente humana para establecer relaciones no niego que su concepto sea el adecuado pero aquí en el ámbito matemático tenemos otro tipo de concepto ok, lo vimos un poco en el tema pasado ok, ¿qué es una razón? acuérdense cuando les ponía las fracciones ¿se acuerda cuando vimos lo primero que oímos que eran los tipos de número? ¿qué había los números irracionales, enteros, naturales, etcétera? uno de los que se mencionaban eran los racionales ¿se acuerdan los racionales? voy a poner aquí número racional un número racional no se refiere a la razón como tal que usted menciona se refiere a que está racionado o sea, por partes una ración para ti una ración para él una ración para todos y eso se hace como con las fracciones ok quedamos que una fracción cualquiera ya sea propia, impropia este por ejemplo esta dos quintos este es un número racional porque es una fracción y al hacer una fracción yo obtengo esto de aquí que es una una razón ahí me se lo he hecho con ese una fracción o en sí una división ¿no? depende cómo lo estemos manejando ok si yo les pongo ejercicios de fracciones me tienen que dejar el número racional así como una fracción o una razón ok aunque realmente sabemos que es una división si yo resuelvo la división ¿cuánto es dos entre cinco? dos entre cinco es igual a cero punto cuarenta ¿no? cero punto cuarenta cero punto cuarenta es el cociente que es el resultado de una división si yo lo quiero interpretar como fracción me lo quedo como dos quintos o como una razón dos de cinco ¿me explico? dos de cinco razón dos quintos fracción dos entre cinco este división y el resultado es el cociente entonces cuando hablo de razones me refiero a números racionales o pues razones que son pues fracciones ¿no? entonces al hablar de raciones me refiero a eso ¿no? por ejemplo voy a poner aquí este a ver que será bueno dice la razón voy a ponerlo algo más la razón es la razón o sea matemáticamente ¿ok? para que no se vaya a confundir ahí con lo que es el compañero que pues tiene mucho de cierto ¿no? lo de la mente la razón en el ámbito matemático dice que es el cociente parece que el cociente es el resultado de la división el cociente de dos números me falta algo aquí cociente creo que es entre el cociente entre dos números queda mucho mejor ¿no? es el cociente entre dos números y es una pues una comparación ¿ok? dos números que se comparan entre dos números que se compara ¿ok? vamos a comparar números como por ejemplo este un ejemplo sencillo de esto podría ser este en un salón de clases como ahorita ¿no? estamos en el salón de fundamentos matemáticos vamos a suponer repito suponer que somos son 20 alumnos ¿no? 20 alumnos de los cuales este tenemos este vamos a ponerle que estamos en la primaria ¿no? para poner niños y niñas nada más y no irnos con el sexo y género y complicarnos la vida ¿no? vamos a ponerle que aquí tenemos pues niños y niñas o primero niñas y niños ¿ok? yo voy a decir un salón de clases voy a ponerlo aquí hay hay doce niñas por cada ocho doce niñas por cada ocho niños bueno si comenzamos con un problema tal cual o con una o algo parecido como esto bueno aquí tenemos aquí me adelanté ahorita lo pongo aquí tenemos por ejemplo ya tenemos dos cantidades ¿no? una razón siempre van a ser dos cantidades que se van a comparar la primera cantidad que se me da que es esta de aquí la primerita cantidad se llama antecedente antecedente primera cantidad conocida y el otro se le llama consecuente ok acuérdense que la razón es el cociente entre dos números comparables entonces aquí los dos números que voy a comparar va a ser el primero llamado antecedente y el segundo llamado consecuente ¿no? entonces aquí tenemos pues ya dos tipos ¿no? vamos a ponerle aquí que el primer antecedente es el de las niñas niñas igual antecedente es igual a doce mientras que los niños consecuente es igual a ocho entonces yo tengo que por cada doce niñas dice en un salón de clases hay doce niñas por cada ocho niños o viceversa ok hay doce niñas por cada ocho o ocho por cada doce ¿no? en fin esto que está aquí pues lo converte en una razón una razón pues una división ¿no? que sería lo siguiente donde el numerador o el número de arriba va a ser obviamente mi antecedente ok voy a poner aquí antecedente y acá abajo consecuente entonces por cada doce niñas hay ocho niños entonces tengo veinte personas en salón de clases ¿no? doce niñas y ocho niños y se dan cuenta esa es una razón ¿no? la razón sería tal cual así ok la razón sería ocho dieciséis u ocho perdón me equivoqué repito la razón sería doce entre ocho o doce de ocho ok esta razón se puede simplificar esa sería mi razón original ya simplificada pues como una fracción tal cual la simplifico mitad de doce seis mitad de cuatro mitad de ocho cuatro ¿se puede seguir simplificando? claro que sí tres medios o tres sobre dos quiere decir que por cada tres niñas hay dos niños si yo voy duplicando mi ¿cómo se llama? mi razón sería ahora hay seis niñas por lo tanto hay cuatro niños ahora hay doce niñas y ocho niños y así me puedo ir sucesivamente veinticuatro sobre dieciséis cuarenta y ocho entre treinta y dos etc etc ¿no? pero la razón aquí sería esta que ya simplificada sería tres medios ¿no? por cada tres niñas hay dos niños si lo hacemos al revés va a ser básicamente lo mismo que sería ocho entre doce que sería igual a ya sabemos que es dos sobre tres y aquí ya puedo decir por cada dos niños hay tres niñas ¿ok? y se vuelve a crecer igual dos y tres cuatro y seis ocho y doce etc etc ¿no? entonces la razón pues es una división o una fracción entre dos números ¿no? los números ¿cómo los identifico? fácil y sencillo antecedente y consecuente primer dato siempre va a ser el antecedente y el segundo dato va a ser el consecuente ¿no? ¿dudas con esto? está muy fácil ¿no? ninguna ok vamos avanzando a otro ejemplo ¿ok? este la fracción este digo la razón se va tiene un este una forma de expresarse ¿no? que vamos a ponerlo en el siguiente a ver si nos quedó claro yo creo que sí no hay ningún problema voy a poner aquí este una caja de chocolates contiene 26 barritas ahí está pregunto ¿cuál es el antecedente? 26 y el consecuente la caja la caja más o menos antecedente ¿cuál es el primer dato o número que me da? 26 la caja una una caja antecedente 1 consecuente 26 entonces voy a poner aquí 1 es a 26 esto no se puede simplificar y se dice por cada una caja de chocolates hay 26 barritas ¿ok? entonces si yo tengo dos cajas de chocolates ¿cuántas barritas tengo? 52 ¿no? y así sucesivamente ¿no? entonces la razón no tiene pues mucho para dónde hacerse ¿no? entonces este voy a poner aquí la manera en que se expresa la razón 1 es a 26 no hay de otra 1 es a 26 es la forma en que se expresa una razón ¿ok? así acá arriba sería entonces 12 es a 8 ¿ok? aunque sabemos que ya simplificado sería 3 es a 2 que básicamente es lo mismo estoy expresando 2 entre 8 y 3 entre 2 1 entre 26 etcétera entonces vamos agarrándole más o menos la onda de esto ¿cómo se va expresando? la de abajo ya se puede simplificar ¿no? entonces la razón mucho ojo aquí varios me confundieron con que era 26 el antecedente ojo mucho ojo aquí puse una caja entonces una representa una cantidad ¿no? entonces hay que recordar que es el cociente de dos números voy a poner acá arriba dos números o cantidad ok no únicamente un número ok aunque las cantidades están definidas por los números en este caso una caja uno ok entonces no nada más seguían por ver los números aquí también una cantidad una cantidad que aquí está expresada pues en en texto con letras y no con números pero bueno ahí está ¿no? creo que con esto basta y sobra para comprender lo que es una razón ¿ok? entonces se vienen imaginando lo que es una proporción ¿verdad? entonces ¿dudas o preguntas con esto? ok y si tuviéramos tres ¿cómo se puede decir? tres números tres números como por ejemplo o sea por ejemplo una caja de chocolates contiene 26 barritas y otra cantidad aparte por ejemplo una caja de chocolates contiene 26 barritas y me cuesta 50 pesos algo por el estilo este pues ya entraría es que la razón aquí como dice arriba es la el cociente entre dos números ok este tipo de de razón es como una ahorita vamos a brincarnos a eso a lo que es la proporción que es parte de esto y nos va a ir definiendo un poco eso ¿no? este porque cuando ya tenemos otra cantidad que que está aquí ya aplica otro tipo de de procedimiento ¿ok? que sería uno es a 26 como este uno es a 50 ¿me explico? o sea una caja tiene 26 chocolates y una caja que cuesta 50 pesos 26 chocolates es a 50 entonces ¿cuántos pesos me costaría un chocolate más o menos ¿no? algo por el estilo que eso viene más avanzado a lo que veremos ahorita ahorita vamos a ver razones y proporciones y si alcanzamos vamos a brincarnos a lo que es la regla de 3 y porcentajes ¿no? que lo que este me dice es cuando tenemos tres cantidades ya nos brincamos a la regla de 3 ¿ok? ok profe gracias si por nada entonces ahorita vamos a brincarnos a la regla de 3 ¿no? entonces aquí ya con las con la razón pues ya no ya no hay dudas a lo que veo entonces vamos a brincarnos a lo que es una una proporción ¿ok? dice la proporción vamos a brincarnos para acá aquí vimos inconscientemente una proporción ¿no? ¿por qué? porque la razón siempre va a ser la razón siempre va a ser el número auténtico el que me dieron el que es antecedente y consecuente y no se diga más entonces este es la razón esta es la razón y estas que estamos viendo aquí son proporciones ¿ok? porque las proporciones son como su palabra lo dice proporcional ¿no? que es proporcional que vamos a compartir lo mismo ¿no? por ejemplo el ejemplo de la pizza ¿no? este si yo te doy una pizza del mismo tamaño la pizza una pizza grande si yo te doy una pizza partida en 4 pedazos o partida en 8 o sea no importa si te comes 8 o 4 porque te vas a comer la pizza entera ¿me explico? entonces es una proporción o sea yo lo puedo dividir en más pedazos pero a fin de cuentas si yo me como 4 pedazos de 8 es la mitad que si la parto en 4 me como 2 de 4 es la proporción ¿no? o si la parto en 2 1 de 2 o 1 medio es lo mismo ¿no? es lo que viene siendo las fracciones equivalentes fracciones equivalentes son las proporciones de las ¿cómo se llama? de de la de la razón ¿ok? entonces la razón siempre va a ser la original antecedente sobre consecuente y la proporción depende de lo que busquemos la proporción se puede simplificar haciéndose más chica o la proporción se puede hacer más grande ¿no? porque puede que yo busque cantidades más grandes como ahorita les pondré un problema que tengo aquí guardados ¿no? tengo varios de esos es un tema que es agradable pero bueno entonces si no hay más aquí con la con la razón vamos a brincarnos a la proporción ¿no? voy a poner aquí que la proporción un poco más grande 36 ahí está proporción es igual a no me agrada el igual dos puntos y le ponemos de color azul no mejor negro que es la igualdad entre dos razones o simple y sencillamente ahí está o una fracción equivalente ¿no? que es básicamente lo que les dije ahorita hay que simplificar y todo eso ¿ok? entonces vamos a hacer un problema aquí si se sabe que la razón esto más adelante no lo que voy a decir se sabe ok en un en un ¿qué? en un parque en un parque hay cinco pichones por cada dos personas ¿ok? entonces en encuentre la razón y la proporción si se sabe que el total de pichones y personas es de treinta y cinco ¿ok? si se les hace difícil en vez de pichones piensen en niños si se les hace difícil en vez de personas piensen en niñas rojo azul verde amarillo como ustedes lo quieran ver ¿no? entonces aquí en un poquito de coco ¿cómo sería este asunto? ¿cómo lo resolveríamos? bueno número uno antecedente antecedente ¿cuál es? cinco cinco ¿consecuente? dos dos no hay otra por lo tanto la razón es cinco entre dos o cinco es esa es la razón ¿ok? aquí ya tenemos bien lo que es la parte de la razón ¿no? cuando les deje la tarea que les pregunte ¿cuál es la razón? me ponen antecedente consecuente la razón expresada en fracción o razón tal cual y su expresión yo sé que esto pues cinco es a dos o sea yo no lo yo no lo estipulé así así está estipulado cómo se explica o cómo se expresa la razón ¿no? entonces esto de aquí lo voy a encerrar como que esto es la razón de ser ahí está la razón ahora hay que buscar la proporción ¿cómo que voy a buscar la proporción? bueno me dice que el total de pichones y personas es de treinta y cinco ¿no? entonces comienzo desde el principio ok si tengo mi primera razón o antecedente yo sé que cinco pichones cinco pichones por cada cinco pichones hay dos personas entonces si yo voy al parque y hay dos personas lo más probable es que hay cinco pichones ¿no? según esta razón entonces estos individuos se están sumando ok cinco más dos es igual a siete ok siete si se sabe a ver de pichones y personas es de treinta y cinco entonces aquí ya tengo siete ¿no? entonces aquí tengo que ir haciendo crecer mi razón con la proporción que es la proporción igualdad entre dos razones o fracción equivalente ¿aquí qué número estoy buscando? estoy buscando un número mayor o menor que siete pregunto ¿qué busco? ¿un número mayor o menor que siete? mayor así es busco el treinta y cinco busco la proporción para treinta y cinco unidades ¿no? o total en este caso vamos a llamar unidades porque pues tengo pichones y personas ¿no? vamos a llamarle seres vivos ¿no? treinta y cinco seres vivos que únicamente me expresan por pichones y personas ¿no? ahora bien si voy a buscar treinta y cinco tengo que elevar mi razón ¿ok? elevarla a una proporción que es una fracción equivalente una fracción equivalente a cinco medios que me dé como resultado treinta y cinco ¿cuál sería? si no la encuentro rápido me puedo ir paso por paso primero duplico la razón diez es a cuatro eso me suma diez más cuatro catorce voy a ponerlo así ¿ok? creo que este ya se expresa así o creo que es la la proporción que se expresa con los dos puntos ¿ok? ahorita les les confirmo cuál es que una de las dos se confirma con se se expresa con los dos puntos si no me equivoco es la la razón sí es esta de acá arriba la razón se expresa así entonces a fin de cuentas ese cinco medios o fracción se me termina convirtiendo así cinco dos puntos dos que significa cinco es a dos esa es mi razón entonces aquí tengo esta razón ¿no? diez es a cuatro lo que sigue veinte es pero bueno no me voy a brincar al veinte al doble voy de cinco en cinco arriba y de dos en dos abajo diez más cinco quince cuatro más dos seis veintiuno veinte seis más dos ocho veintiocho cada vez huele más cerca veinticinco y diez es igual a treinta y cinco bingo encontré mi proporción entonces la proporción de esto sería voy a poner esto aquí la proporción de las treinta y cinco vamos a poner unidades para no ponerle pichones y personas es de veinticinco veinticinco ok o sea que por cada veinticinco pichones yo tengo diez personas si yo voy al parque y veo veinticinco pichones quiere decir que va a haber diez personas veinticinco pichones más diez personas veinticinco más diez treinta y cinco entonces es la forma de llegar a la proporción ¿no? es sencillo primero establecemos la razón y a partir de ahí nos brincamos a lo que tenemos que hacer ¿no? o elevamos la razón o la disminuimos depende de lo que querramos encontrar ¿no? ahí está dudas o preguntas si no para aventarnos un problemita de este aquí está si quieren tómenle foto captura de pantalla o esperen el video junto con la tarea aquí está esto razones y proporciones aquí está lo que es una proporción y pues bueno voy a brincar directamente un problema de razón y proporción para que ustedes pues lo vayan a sacar ¿ok? entonces ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿no? entonces lo voy a dar siguiente pero antes de comenzar como quedan dos minutos y no quiero que se me interrumpa medio problema voy a reiniciar el aula de una vez ¿ok? reinicio el aula aquí nos vemos se conocen el procedimiento y continuamos justo donde nos quedamos los espero chao ya me escuchan ahí ¿todo bien? ¿no se cortan ni nada? todo bien ok vamos a ver qué tal ¿no? entonces dice lo siguiente en en la casa de la tía Cuca hay dos niñas que dos niñas que tienen su edad a razón de o bueno tres medios ¿no? y para que ustedes lo pongan ya saben cómo a razón de tres de tres es a dos sabiendo que su edad actual es de ochenta años no sabiendo que sus edades actuales suman ochenta años obviamente la pregunta es ¿cómo se llama el papá? no, no es cierto este ¿cuál es su edad actual de cada una? ok pueden poner el nombre que quieran de las niñas puede ser Juanita Anita o el que sea ¿no? ya tenemos antecedente consecuente y todo lo demás ok entonces intenten hacer este voy a darles no sé un minutito o dos para que saquen las edades de las de las niñas y pues ahorita lo comparamos ¿no? ok ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, suficiente. ¿Alguien ya tiene las edades? ¿De las niñas? ¿Nadie? ¿Si me escuchan o no? Sí, sí. Ok, ok. Entonces, voy a esperar, ok, hasta que tengan una respuesta de alguien, me la manda por el chat y así, ¿no? Como que por lo menos una o dos personas anden en esto, ok. Intenten hacerlo, sigan ahí, ok. Es lógica pura esto. Gracias. Gracias. A ver, nuevo movimiento, vamos a empezar a preguntar. Anda por aquí, Rivas Pérez. Sí. A ver, Rivas, ¿cuál es el antecedente aquí, para empezar? El tres. El tres. Bien. ¿Y el consecuente? El dos. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué sigue después de aquí, Rivas? Después, creo que se duplica, el tres se duplica y el dos también, ¿no? Ok. Tres es a dos, es la razón, ¿ok? Yo creo que ya aquí establece la razón, pues aquí nomás la pongo como respuesta, ¿no? Tres es a dos es igual a la razón, ¿no? Ya sabemos cómo se expresa. Ok. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me dijo? Se duplican. Se duplican. Creo. Tengo que, por ejemplo, lo que dice que las edades son de tres a dos, o sea, tres años y dos. ¿Tres y dos años suman ochenta? No. Entonces, los años pasan y la razón es la misma. Entonces, ¿cuál sería su edad actual si ambas edades suman ochenta? ¿Ok? Aquí hay otra respuesta. Pues más o menos ahí andan, pero no. Ok. Únicamente hay que duplicarse, ¿no? Tiene ciencia. Tres medios es igual, lo voy a poner aquí, cinco, cinco años. Lo voy a duplicar. Seis y cuatro. Nueve años. Y así me puedo ir. Entonces, en vez de estar de uno en uno, yo estimo, a ver, me voy a ir de arriba. ¿Qué tal si multiplico el tres sobre dos o el tres es a dos por cinco? Me daría tres por cinco, quince. Y dos por cinco, diez. Entonces, es igual a veinticinco. ¿Ok? Ahí no, todavía no. Entonces, tengo que elevarlo todavía más. ¿Qué les parece si ponemos el quince, lo multiplicamos por tres y al igual el diez? Cuarenta y cinco es a treinta. Casi, ¿no? Ahí tenemos que la sumatoria es de cuarenta y cinco años y treinta. Es de setenta y cinco. Algo. Algo. Creo que algo hice mal aquí. Ah, no. Voy bien. Setenta y cinco. ¿Ok? Casi estoy muy cerca del ochenta. Si lo vuelvo a duplicar o algo por el estilo, me voy a pasar. Hay que recordar. El antecedente va como de tres en tres, de cuatro en cuatro, de dos en dos. ¿O de cuánto va el antecedente? De tres en tres, ¿verdad? Entonces, cuarenta y cinco más tres, cuarenta y ocho. Treinta más tres, digo, treinta más dos, porque es el consecuente, treinta y dos. Cuarenta y ocho más treinta y dos, ochenta años. Cuarenta y ocho años de la niña uno y treinta y dos años de la niña dos. ¿Ok? Antecedente y consecuente. Pongan en su calculadora. Tres entre dos. ¿Cuánto les da? Tres medios. Uno punto cinco. Pongan en su calculadora. Cuarenta y ocho entre treinta y dos. Uno punto cinco. Sigue siendo proporcional. Únicamente que la sumatoria de años que buscaba me es proporcional. Únicamente con la de cuarenta y ocho treinta y dos. ¿No? O cuarenta y ocho sobre treinta y dos. Entonces voy a poner aquí. Y las edades son número uno, cuarenta y ocho años. Número dos. Treinta y dos años. Y listo. Pregunto. ¿Alguien tiene dudas con esto? Porque no hubo mucha participación en esto. Compañera Rivas, un punto. Porque si tiene idea de lo que le estaba preguntando. Los demás se le mandaron por el chat unas respuestas. Pues que ya saben. No, ahí ponen uno que el que más se acercó fue cincuenta y cuatro. Me ponen que dice, bueno, está mal. Dice nueve sextos, que también es parte de la proporción. Si yo pongo nueve entre seis, que es igual a uno punto cinco. Nueve sextos dicen que es cincuenta y cuatro. No, nueve sextos o nueve seis es igual a quince. No, nueve más seis. Es mucho ojo aquí con las razones y proporciones. No estoy sacando el cociente directo, sino simple y sencillamente, pues, la razón y la proporción. ¿Ok? Profe. Mande. Tengo una duda. Pregunte adelante. Porque es un nueve. En el. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Ahí me equivoqué. Obviamente es un diez, ¿no? Es todo. Ah. Ahí está. Sí, me equivoqué. Puse, me imaginé seis más tres o algo. Es nada más, ¿no? Cualquier error ahí mínimo. Sí, no se preocupe. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O algo por el estilo? No, profe, ninguna. Ok. Estoy aprovechando bien. Otro problema. Pues, ¿todo bien? Pues, no parece, ¿eh? A ver, vamos a ver otro problema. A ver, este se me acaba de ocurrir. En una cervecería venden cerveza clara y oscura. Al día se venden. Al día se venden. ¿Qué será bueno. ¿Qué será bueno? Doscientas cuarenta cervezas. A una razón de. Estoy pensando, ¿eh? ¿Qué será bueno? Doscientas cuarenta cerveza clara se venden tres oscuras. Indicar la razón y proporción. Ok. No les pongo que pongan el antecedente porque es de ley, ¿no? Pongan el antecedente de ley. Ya no voy a ponerles. Por favor, pónganme el antecedente, ¿no? Ya el antecedente va de ley. Este. Dos puntos a la primera persona que me lo resuelva y me lo mande por el chat privado, ¿no? O que me lo diga por aquí, profe, ya la tengo y vemos qué onda. Ok. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que lo resuelva. Ok. Gracias. 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 Listo. Aquí tengo unas dos respuestas. Dice razón, tanto por tanto. pues como que no queriendo unos como que sí y otros como que no ok, número uno empezamos por qué el antecedente, cuál es el antecedente la clara, cuál es la cantidad de la clara por cada cerveza clara, antecedente uno, consecuente tres oscuras, no, antecedente una clara tres ok entonces formo lo siguiente que me dice uno es a tres uno es a tres ahí está, no, no se diga más ahí está mi razón ok, ya encontré la razón, antecedente, consecuente y razón ahora la proporción, indicar la razón ya la tengo, la proporción, cuál sería la proporción de esto porque uno es a tres o sea, por cada cerveza clara se venden tres oscuras entonces ahí tengo cuatro ok, la primera venta del día podría ser ahora bien cuántos sería la la proporción de total que se venden de cervezas en en cómo se dice total de cervezas que se venden claras tanto oscuras ok dice que el día se venden doscientos ochenta de esas doscientos ochenta cuántas son claras y cuántas son oscuras no tal vez aquí tuve que ver si un más específico a ver si no se los pongo esa es la pregunta no creo que no era necesario que se las incluyera pues porque está sencilla ¿no? pues tiene que ver con la proporción directamente ¿no? ¿qué proporción me da la sumatoria de doscientos ochenta? tengo dos voluntarios tengo una persona que lo sacó bien perdón que este caso es este rosado rosado tiene sus ¿cuántos puntos dije rosado? ¿tres o cinco? dijo dos eso es todo rosado rectitud honesta ya sabía entonces ahí está la tiene usted bien rosado muy bien ahora los demás ahí están los demás que me lo enviaron lamento decirles que es incorrecto voy a preguntarle aquí a alguien será bueno yo creo que a Vázquez Bustillos está por aquí Vázquez Bustillos no está Vázquez Bustillos ok entonces Vázquez Bustillos desertó y la deserción es castigada con falta ahí está dicen que tuvo falta por deserción a ver que más está aquí que dijo presente está Rosado ya participó eh 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 Vázquez Ángel anda por aquí sí profe ok Vázquez entonces dígame díganos cuál usted tiene la idea de que puede ser aquí la proporción para doscientas ochenta cervezas tengo la razón y proporción para cuatro cervezas no que es uno es a tres cuál sería para doscientos ochenta pues se tiene que ir tomando no por ejemplo uno uno y tres son cuatro y pues vamos a ir aumentando para llegar a las doscientas ochenta exacto y voy a poner uno a tres es igual a cuatro no bien ahora como usted dice dos es a seis ¿verdad? vamos de uno en uno arriba y de tres en tres abajo pero si me voy así jamás voy a terminar ¿verdad? tengo que jugar con los números tengo que aprender a jugar con los números a ver ¿qué qué números me da sumado doscientos ochenta? pero tienen que ser números que uno sea múltiplo de uno y otro múltiplo de tres ¿me explico? así me puedo ir ¿qué le parece si multiplicamos el primer término por cuánto se le antoja? diez ¿se hará bien diez? me daría diez es a treinta eso me suma cuarenta me sigo quedando corto ¿verdad? sí ¿qué le parece si lo pues duplicamos eso? veinte es a sesenta se me sigue quedando eh eh momento momento ¿cuánto? sí sigue que aquí es cuánto ochenta luego ¿qué sigue? luego si le ponemos cuarenta más ciento veinte ¿no? da ciento sesenta así es cuarenta entre ciento veinte me sigue dando punto treinta y tres que es uno entre tres ahí está sí vamos bien o sea cuarenta entre ciento veinte es lo mismo que un tercio o que dos sextos diez tercios diez treintavos o así ¿no? seguimos en fracciones equivalentes más o menos por ahí vamos ¿no? entonces ahora hasta dónde hay que elevar el número y así tenemos que jugar con los números hay una fórmula para hacer esto más rápido pero tiene que ver con la regla de tres así es que vamos a hacer esto digamos del lado difícil o el camino largo y cuando conozcamos la regla de tres fácil y sencillo ¿no? entonces ¿qué más podemos irnos aquí? ¿qué le parece si lo duplicamos? así ochenta esa doscientos cuarenta eso es igual a cuánto? trescientos veinte me pasé ¿ok? entonces es menos de ochenta pero más de cuarenta entonces aquí hay que jugar ahora con otro número ¿qué le parece? pues el sesenta entonces sería aquí le sumé veinte uno por veinte veinte cuarenta por veinte ¿me explico? entonces tres por veinte es sesenta ciento veinte más sesenta ciento ochenta ¿no? si es no proporcional fíjese en su calculadora sesenta entre ciento ochenta sigue dando punto treinta y tres 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 que representa un tercio con lo que comenzamos eso me va a dar un total de doscientas ¿qué? cuarenta cuarenta estoy muy cerca ¿no? ya huele a a resultado correcto ahora este ponemos aquí este ¿qué seguiría? ¿puedo irme de uno en uno sesenta y uno ciento ochenta y tres y no me daría ¿verdad? pero sigue siendo proporcional ¿cuál seguiría el otro? ¿así? no veinte y veinte veinte no se puede es acuérdense ok ahí escucho diferentes voces por todas partes este dicen veinte y veinte y luego ochenta o algo así este acuérdense que el de arriba va creciendo uno en uno y el de abajo tres en tres entonces si yo si yo le sumo veinte el de arriba quiere decir veinte por una veinte y el de abajo veinte por tres sesenta entonces voy caminando o de uno arriba y tres abajo diez arriba y treinta abajo ¿qué les parece si le sumo diez arriba? setenta y doscientos diez y abajo le sumo treinta que es treinta más ciento ochenta doscientos diez y eso me da un resultado de bingo doscientos ochenta cervezas entonces en proporción se venden voy a poner aquí en pro porción se venden setenta claras y doscientas diez os oscuras ¿verdad? es con ve o con ese ¿verdad? ok en proporción se venden setenta claras y doscientas doscientas oscuras ahí está entonces eso ya me suma las doscientas ochenta ¿no? entonces aquí todo se trata de fracciones equivalentes ¿ok? entonces ahí está ¿alguien tiene dudas con este? ¿preguntas? ¿comentarios? nada todo bien todo bien ahora fíjense voy a hacer lo siguiente así como hicimos este hay un método para resolverlo si yo lo convierto este en fracción mi razón principal o la razón original la voy a convertir en fracción ¿ok? que es un tercio ok un tercio vamos a agregarle aquí una letra K que es por lo que se va a multiplicar ¿no? para llegar al doscientos ochenta K arriba y K abajo ¿no? 1K y 3K casi 4K entonces este ponemos aquí esto y lo hacemos como como una igualdad ¿no? en donde ups yo sé que voy a poner aquí abajo otra igualdad que me dice que 1K más 3K porque parece que lo sumo 1 más 3 4 ¿no? en este caso porque estamos en razones y proporciones no hay que dividir sino que estamos sumando 1 y 3 2 y 6 etcétera etcétera cuando ya divido la razón o la proporción me tiene que dar lo mismo ¿no? 70 entre 210 es lo mismo que un tercio ahora bien 3K es igual a cuánto? 200 80 ¿ok? 1K o 1 más 3 es igual 1 más 3 es igual a 4 pero 1K pero 1K más 3K este K representa el número de veces que tengo que crecer ¿no? aquí 2 10 20 40 bla 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 tengo que llegar a saber cuánto tengo que multiplicar el número de arriba y el de abajo para que me dé la proporción entonces esto entonces esto lo resuelvo entonces esto lo resuelvo es una suma ahí está es una suma entonces le sigo sumando 1K más 4K perdón 1K más 3 1 más 3 4 4K es igual a 280 ahí está voy a subirlo un poquito para que este se me atravesó ahí está entonces 4K es igual a 280 entonces si despejo la K ¿qué tengo que hacer? el 4 está multiplicando con la K pasa dividiendo es un despeje normal que veremos en la regla de 3 o despejes 280 entre 4 ¿cuánto les da? 70 así es 70 entonces K vale 70 si yo multiplico 1 por 70 70 y si multiplico 3 por 70 210 70 es a 210 o la proporción 70 o claras y 210 oscuras y estas obviamente me suman el preciado o buscado 280 es otro camino de hacerla no se los quiero mostrar aún porque se tiene que ver con despejes regla de 3 etcétera temáticas que no hemos tocado aún y que estemos por tocar porque es el siguiente tema ¿no? pregunto dudas o comentarios ¿cuál método se les hizo más fácil lo de difícil lo de plano no entiende ninguno? a ver anímense el más fácil el último a mí también se me hizo más fácil el último ok el último claro que es más fácil ¿no? pero tiene que ver con despeje y con todo eso dígame adelante ¿la escucho? ¿de dónde sacó el 210? el 210 el 210 de multiplicar 3 por 70 el 210 es un múltiplo del 3 multipliqué 1 por 70 70 3 por 70 210 210 más 70 más 70 más 70 son 280 y usted ponga su calculadora 70 entre 210 le va a dar lo mismo que 1 entre 3 2 entre 6 10 entre 30 etcétera ¿no? entonces mucho cuidado aquí con esto con las proporciones que no se confundan con una simple división porque obviamente 1 entre 3 no es 4 pero 1 más 3 es 4 porque estamos hablando de una razón de 1 a 3 ¿ok? último problema ya para concluir la clase del día de hoy ¿ok? este compañera ¿sí le quedó clara su duda? digo su respuesta sí profe gracias ok por nada ¿alguien más tiene dudas o preguntas al respecto de esto? si no para el último problema y se nos acabó ¿ok? ¿no? entonces voy a poner aquí el último problema y en lo que se acaba el tiempo lo resolvemos y listo ¿no? voy a ponerlo fácil y sencillo aquí que me dio la respuesta correcta fue rosado ¿verdad? y ya le di su punto ok vamos a poner este en una escuela es más en la universidad hay un total de un total de mil trescientos alumnos alumnos y alumnas ¿ok? se sabe que el total de mujeres es de a ver de mi chance es de estoy pensando ochocientas 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 le puse por acá indicar ok indicar bueno acá vamos a ponerle encontrar la encontrar la razón y proporción ahí está un poco diferente el problema pero ahí están los datos que ustedes necesitan ¿ok? en la universidad hay un total de mil trescientos alumnos se sabe que el total de mujeres es de ochocientos este el resto pues son hombres ¿no? ahí está encontrar la razón y proporción este está fácil ¿no? voy a hacerlo de una vez ya para concluir la clase antecedente ¿cuál es el antecedente? mujeres ochocientas consecuente ¿cuál es el consecuente? ¿cuánto le falta ochocientos para mil trescientos? quinientos pues quinientos ¿no? no hay fácil y sencillo ahí está antecedente y consecuente entonces voy a poner aquí que ochocientos es a quinientos ochocientos es a quinientos vean todo lo que apunto yo para que en la tarea si ustedes no ponen todo lo que estoy poniendo aquí todos los datos los estoy poniendo ¿no? antecedente consecuente la razón y cómo se expresa ya tengo ya tengo la razón entonces ahora ¿cómo puedo sacar la proporción? para hacer una proporción mínima ¿cuál es la proporción si quiero hacer la mínima de los alumnos? voy a poner aquí que está la razón y si yo pongo ochocientos que es a quinientos es igual a mil trescientos ¿ok? eso es lo que ahora tengo las respuestas ¿ahora qué hago? pues tengo que ir para atrás tengo que hacer la proporción ¿cómo? haciendo lo más pequeño ¿cómo simplifico ochocientos entre quinientos es fácil por cada ocho mujeres u ocho alumnas tenemos cinco varones por cada ocho mujeres hay cinco varones que es igual a trece si yo voy multiplicando de ocho en ocho y cinco en cinco voy a llegar hasta las sumatorias de mil trescientos ¿no? ese estaba más sencillo únicamente que los puse ahí algo diferente para revolverlos ¿no? razón y proporción la razón ahí está es de ochocientos es a quinientos y la proporción es acuérdense que la proporción que damos que era a la que no lo puse la proporción que damos que era una equivalencia a la razón ¿ok? entonces la razón es con lo que empezamos ¿no? a mí la razón que me está al principio es ochocientos a quinientos bueno la proporción ¿cuál es? un número menor y aquí pues voy a poner este me faltó quizás poner en el texto este encontrar la proporción mínima entre alumnas y alumnos o mujeres y varones ¿no? y la proporción mínima sería esa ocho quintos que es igual a trece ¿ok? dudas o preguntas con esto es básicamente lo mismo ¿no? únicamente que aquí el problema se los puse de diferente planteado nada más para que le pensaran encontrar el consecuente que era quinientos ya saben antecedente consecuente ya tengo el total ya no tengo que buscar este ninguna proporción para llegar al total ahora al contrario tengo que buscar una proporción para disminuirlo hasta lo mínimo ¿ok? no tardan en cerrarse esto ¿ok? dudas o preguntas sino para concluir la clase del día de hoy ¿no? no tardan en cerrarse esto no ok entonces ya con esto